No se sabe cómo, pero parte del árbol ficus cayó al piso y además de esto causó daños a un vehículo. Parqueado en la alborada séptima etapa, una mujer quien se encontraba en su interior, se llevó un gran susto. Entonces justamente ha caído encima de mi carro y vengo y la sorpresa de que ha caído encima de mi carro y se ha hundido, se ha partido lo que es parte del vidrio, parte encima del vehículo y ahí vinieron los señores bomberos. Por suerte fue algo material, pero hubiera sido lamentable que hayamos tenido pérdidas humanas, como en cualquier momento puede ocurrir, por no tomar las medidas del caso. Los moradores en el sector afirman haber solicitado al municipio que lo corten, pero no han realizado un trabajo completo. ¿Peligroso esto, Álvaro? Peligroso, hágame el favor. Si antes que se caiga. Desde hace mucho tiempo que se han mandado una carta, pero no hemos sido escuchados, porque tenemos aquí algunos árboles, pero necesitamos que por favor las autoridades se hagan presente y corten más que todo las ramas. Se conoció que ninguna persona resultó herida, pues gracias a la colaboración de los bomberos, se limpió el área. Alex Vargas, Noticiero 1.